El sábado de cada mes estamos en Ciudad de Nieva, el segundo sábado estamos detrás de Radio Nacional, el tercero estamos en Valle Belgrano y la cuarta suele ser itinerante a pedido de los centros vecinales y los vecinos. ¿Qué queremos hacer con esto? Es llevar productos frescos, ya que vienen directamente del campo a la ciudad y del productor al consumidor. Queremos acercar distintos sabores, distintos productos frescos, sanos y saludables a todos los vecinos de Ciudad de San Salvador de Jujuy. Ya que el productor acá evita el intermediario, cada producto que viene a Fabén es más barato, sobre todo las hojas verdes están todas por 10 pesos y así también el productor recibe una ganancia de 100%. Y bueno, y se benefician también los vecinos de acá de San Salvador de Jujuy, comiendo verdura fruta sana y sobre todo cuidando el recurso económico. Un tiempo también se había hecho cerca de lo que sería el Puente Pueyrredón, Patricias Argentina, donde está la Copopeye, una feria también. ¿Ha prosperado este proyecto? Bueno, te comento, Fabén ganó el proyecto que se llama Entramado Productivo, la primera parte, y para incorporar la segunda etapa, este proyecto requiere la incorporación de un día más a la semana. Entonces de ahí es como expuesto nosotros, la feria esta que estaba trabajándose acá en el lago Poppeye. El tema está en que debido a la circulación de auto ahí, que no quedaba lugar para la feria, la tuvimos que trasladar. Y ahora esta feria va a estar funcionando acá en Valle Moreno, entre Perú y esquina México. En la plazoleta Mariano Moreno va a empezar a funcionar desde el día martes que viene, así que ustedes van a estar muy cerca para poder saborear los productos que acompaña a Fabén.